Bueno, fantástico. Al final, Juan, ¿qué me dijiste con el cierre? No sé, bueno, veremos. Me van a sorprender los chicos. Me encanta que me sorprendan. Muy bien. Los abuelos nos piden tango, zambas y canciones patrias. Mike Amigo Orena, nuestro amigo, que va a protagonizar una obra de teatro muy importante, un musical, el mejor para mí de todos los tiempos el año que viene. Ah, mirá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mike Amigo Orena, cabaret. Están negociando los derechos con un productor muy importante. Bueno, los abuelos nos piden tango, zambas y canciones patriasas. Se va por los geriátricos, el señor Mike, con dos amigos y canta. Hace un recital, un show gratuito. Así que, un aplauso, un aplauso. Muy bien. Adivina, muy bien. Muy bien. En honor a su abuela Antonia, que lo crió. Así que yo adhiero y lo felicito y mucha admiración y nuestro corazón para Mike, que hace que los abuelos tengan un ratito de alegría. Lo bancamos a Mike. Lo bancamos totalmente. Muy bien. Nos tocó el corazón a todos, ¿eh? Trompi. Tenían corazón ustedes. Tenían. Ah, claro. Bueno, bueno, bueno. Nos callamos. Usted manda. Escúchame, Matías, mirá. Tu compañero. Tu colega Sol Pérez. Bien, amiga. Perdón, para ser colega tiene que haber estudiado y recibido. Así que, no es colega. Perfecto, bárbaro. Sol Pérez, entonces, que no es colega de Matías Bercolotti, porque no fue a la facultad de estudiar. Puede ser. ¿Por qué no? Todo lo que estudió, Matías. Bueno, resulta que ella dice que le va a dar el teléfono a Nicky Jam, que viene a nuestro país. Le va a dar el teléfono, pero para ir a cenar en grupo. Está bien. Dijo que si le canta se... No a solas. Dijo que si le canta se casa. Le gusta el futbolista. Podemos ir nosotros a la cena. Le hacemos la gamba sol. ¿Qué salve? ¿Qué hacemos? Matías, no hables atrás. No, lo salve a Leo, porque sabía cuando venía el remate. Leo. El decorado se casa. Fueron al teatro, Laurita y Cabré. Qué lindo. Son pareja oficial, fueron al teatro. Le sacaron fotos, todo bárbaro, felices y contentos. Si son felices, se aman, bienvenidos. Se separó Jimena Barón, ya lo dijimos. Estuvo una noticia lamentable realmente. Pero bueno, está buscando candidatos. Yo no sé si ustedes tienen... Duró lo que un suspiro de un perro pequinés, ¿no? Sí, porque ¿cuál fue el...? Yo no me voy a arreglar ese chiste, porque la verdad es que no. Tanto pelo te afecta, bolidero. Tiene incompatibilidad de horarios. Imagínense lo que sería para nosotros el tema horarios. Mirá vos. Fue cortito como patada de chancho. Chicos, tenemos un nuevo chef en Argentina. Está pensando en poner un restaurante. Está pensando... Hizo brusquetas de jamón. ¿Qué pape, güey? ¿Quién hizo? O sea, brusquetas de jamón sería un pedazo de pan con un jamón arriba. ¿Qué, señora, tostada con un jamón arriba? Listo. El señor Cubero, que a propósito de... Ah, mi ladrie. ¿Qué es la... Claro, como cocinero es muy buen marcador de punta. Mi amor, te estoy esperando. Bueno, Cubero puede venir al programa Canal 13 con Karina Sampini, con toda la gente que... Sí, yo siempre te. Bueno, en fin. ¿Vos dinero? ¿Dedicaste a imitar a Cubero? Sí, bueno, Cubero, que siempre es noticia, nos gusta contarlo. Mica Biciconte lo esperó con la brusqueta feliz. Ahí está, mirá. Ahí está, cocinando la... ¿Ustedes saben hacer brusquetas? ¿Por qué lo esperó? Perdón, ¿ustedes saben hacer brusquetas? No sé. ¿Querés metés este...? No. No, 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 no. ¿No estás del pan? No, no. ¿Dí tú, Lord? Atención. No, no, no.